El Días de Vida Hola, un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a hablar el día de hoy sobre algunos temas que son de carácter empresarial. Es bastante evidente que nuestro país adolece de ese pequeño gran problema que es falta de capacitación en el ámbito empresarial. No tenemos una formación empresarial mínima. Nuestro sistema educativo está orientado básicamente a generar personas obedientes y que tengan realmente una escasa capacidad de motivación y de creatividad como para poder arriesgarse al mundo empresarial. Sin embargo, hay un problema bastante evidente. Hay poco trabajo, poco empleo. El empleo que hay cuando hay es la mayoría de las veces pobremente remunerado. Todo ello va generando un condicionamiento bastante sui generis que va generando una condición de inestabilidad laboral. Y por ese lado empieza a producirse un fenómeno especial. La gente empieza a tener necesidad de abandonar los puestos de trabajo o en su defecto los patronos empiezan a plantearse la necesidad de quitar al personal de su nómina y renovar con otras gentes, ¿verdad? Recordemos que hace poco tiempo empezó un proceso que llamaríamos de desviejización de los sectores productivos, de los trabajadores, que ya son más o menos usaditos y como ya son medio usaditos, no dije viejos, ¿sí? Se les cambia, ¿verdad? Porque dicen que la gente nueva es la única que necesita gente joven, 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 joven. Y los viejitos dicen no. Viejitos ya de 35 años, ¿no? Sí, entonces definitivamente estamos en un conflicto. Históricamente entonces se ha dicho que definitivamente ya pasado los 35 años es preferible empezar a pensar en qué hacer ya, qué hemos hecho, qué tenemos ya definido de nuestra vida. Tenemos una casa, tenemos carro, tenemos facilidades domésticas, tenemos mujer, ¿verdad? Tenemos familia, ¿y cómo la mantenemos? Si es solamente como el trabajo, eventualmente hay trabajos que son muy buenos, muy buenos, muy buenos, pero hay otros casos en los que definitivamente no. Pero si nosotros no tenemos la capacidad para estar pensando en una nueva empresa, en un emprendimiento propio, definitivamente no tenemos más remedio que quedarnos a seguir trabajando en el mismo lugar, con el mismo tratamiento, con las mismas remuneraciones, hasta que con suerte nos llegue la edad de jubilación, si no nos llega un despido o lo que suele ser muchísimo más grave, ¿verdad? Nos llega una enfermedad o hasta la muerte. Difícil el drama, ¿verdad? La perspectiva que nosotros estamos planteando ahorita en realidad, pero así es la cosa, así es como está. ¿Qué podemos hacer nosotros en ese campo? Bueno, empecemos a pensar. Tenemos la posibilidad nosotros de generar un emprendimiento, alguna cosa que podamos hacer para nosotros vivir por nuestros medios, e inclusive, vea usted qué podría hacer, que de pronto podría usted también ponerse a generar empleo, dar trabajo a otras personas para que colaboren con usted en la creación de una nueva formulación económica llamada empresa. ¡Ah, caramba! Le gustó la palabra empresa. ¿Usted podría ser un empresario? ¡Claro! ¡Claro! Pero desde luego, no puede ser lo de la noche a la mañana. Tampoco puede ser simplemente con voluntad. Yo le escucho a muchísima gente que dice, el querer es poder. Y créame, no es cierto. Muchas veces escucho que dicen, sí, tienes que repetirte, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y se lanzan, ¿verdad? Y se van contra el mundo. Y desde luego, el mundo es una muralla que puede ser muy dolorosa, ¿verdad? Van quedándose sin dientes, como dicen por ahí. Se dan con la, se dan con la cara en la pared y definitivamente no dan, no pasan. ¿Cómo es eso de que se dan con la cara en la pared? Yo no he visto nunca. Sí, claro. Pero es metafóricamente hablando. He podido comprobar, hemos hecho una investigación muy seria cuando estuvimos ahí en la Cámara de Microempresas, que resultó ser una leccionadora y dolorosa información. De cada siete intentos microempresariales, apenas uno, uno, uno de cada siete, tenía una perspectiva de ir más o menos, más o menos, ubicándose dentro del proceso de la sobrevivencia como para mantenerse como una empresa en marcha. Seis de los intentos microempresariales fracasaban de una manera dolorosa. Un fracaso en el ambiente empresarial es duro. ¿Por qué? Porque usted invirtió dinero. Los ahorros que había tenido de su vida previa, todo lo que había ido ahorrando, fue ahorrando, fue ahorrando, y hace una inversión, y no le resulta. No solamente invirtió ahorros, también invirtió esperanzas. Porque usted dijo, yo con esto voy a dedicarme a hacer una cosa que me va a sacar de pobre. Y no, le fue mal, cerrado, frustración. Pero no solamente la frustración, sino también la estabilidad económica familiar. No logra establecer una estructuración económica mínima, pues vea usted que tiene que dedicarse, tiene que volver nuevamente a la condición de pobre, de humilde, de sin dinero, sin capacidad de compra, sin capacidad de gestión económica. Y empezar nuevamente a buscar un nuevo ahorro. Entonces, la idea básica sería la primera. Antes, antes de empezar un movimiento microempresarial, tenemos que empezar por prepararnos con algunas materias, en algunos campos de conocimiento, y con algunos elementos actitudinales. Empezar a comprender lo que es el ambiente empresarial, con el cual nosotros podamos empezar una actividad que sea efectivamente positiva, y que no sea usted el que tenga que corresponder a esos seis intentos microempresariales fallidos. Y que empecemos a cambiar esa estadística, que empecemos a decir que de cada siete intentos microempresariales, siete resulten efectivos positivos y puedan constituirse en una empresa en marcha. ¿Podría usted hacerlo? Claro, claro que sí, puede hacerlo. Pero, no tan fácil. Recuérdelo. Si las cosas fueran fáciles, nadie se estuviera con problemas, ya todo estuviera hecho, ya cualquiera lo hubiera hecho. No es tan fácil. Más todavía. Es difícil. Pero tiene que decidirse a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? David Green, un amigo de ustedes. Gracias.